hola a todos los curiosillos y curiosillas que estáis por ahí ya esperando el vídeo de hoy hoy os traigo un ejercicio práctico que vamos a hacer juntos es un ejercicio sobre verbos modales simples y es un ejercicio muy típico en cursos de bachillerato en la eva o selectividad como lo queráis llamar incluso en exámenes para sacar la certificación de cambridge del b2 o del c1 incluso son ejercicios en los que hay que hacer un rephrasing qué es esto del rephrasing pues decir lo mismo pero utilizando un verbo modal queréis ver cómo se hace hoy los traemos simples pero más adelante haremos uno con modales perfectos que se refieren a un tiempo pasado así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para que el mismo youtube te avise cada vez que se publique un vídeo nuevo quieres ver cómo hacemos este ejercicio te animas a hacerlo conmigo pues venga vamos a ello bueno antes de nada recordemos lo que es un verbo modal por aquí tenéis un vídeo donde os doy la explicación de qué son los verbos modales y diferentes tipos de verbos modales que existen ya sabéis como concepto básico que son verbos que acompañan a otros verbos porque le dotan a ese otro verbo de un significado concreto vamos a decir expresan algo en la actitud del hablante que pueden expresar pues pueden expresar una obligación un consejo pueden expresar una advertencia una prohibición una recomendación o fuerte recomendación en fin si quieres repasarlos ya sabes vete a ver el vídeo de qué son los verbos modales y los tipos de modales que hay y después te vienes y hacemos el ejercicio juntos para ver qué tal se nos da para los que ya los tenéis más o menos dominados vamos a ver cómo enfrentarnos a este tipo de ejercicios es muy sencillo tenemos que buscar palabras claves por ejemplo vamos con la primera frase nos dice you aren't allowed to smoke here es decir tú no tienes permitido fumar aquí aquí cuál es la clave para encontrar el verbo modal más adecuado pues la clave es el you aren't allowed porque nos está diciendo que tú no tienes algo permitido entonces tenemos que buscar un verbo modal que nos prohíba y cuál es ese verbo modal venga venga que lo sabemos más exactamente entonces podemos decir exactamente lo mismo utilizando el verbo modal más en negativo y cómo nos quedaría pues nos quedaría y un más en y nuestra clave es el you aren't allowed veis nos queda algo tan sencillo como esto you mustn't smoke here recordad los verbos modales nunca van seguidos de un tú no vamos a decir you mustn't smoke here eso sería incorrecto solamente llevan tú los que por estructura ya lo llevan incorporado con él como por ejemplo el you don't have to vale o to be allowed to que también se podría considerar como un verbo modal veamos esta segunda que esto va a ir muy rapidito nos dice it isn't necessary for you to come it isn't necessary for you to come cuál es la clave aquí aquí la clave es el it isn't necessary porque nos está diciendo que algo no es necesario entonces lo que tenemos que buscar es qué verbo modal me indica que algo no es necesario que no tengo la obligación de hacer algo pues el have to en negativo entonces podríamos decir you don't have to y este lleva el tú por definición en su propia estructura entonces lo incluimos you don't have to come aquí cambia un poquito la estructura de la frase porque aquí lo que dice es no es necesario que tú vengas y nosotros estamos diciendo lo mismo con un don't have to tú no tienes que venir no es obligatorio para ti venir entonces pasamos al sujeto y cambiamos un poquito pero en español hacemos lo mismo o sea que no me vengáis con que esto es complicado vale que muchos me dices pues camino se me ocurre ese cambio pero como no se te va a ocurrir piensa lo primero verbo modal que se corresponde con mi clave aquí la clave es el it isn't necessary en este caso el único verbo modal que me indica que algo no es necesario que no es una obligación para mí sería el don't have to pues ya está quien no tiene que hacer algo tú pues ya está yo ahí lo tienes y don't have to come easy peasy vamos a la tercera it is possible that she will come to the party cuál sería la clave aquí cómo se yo qué verbo modal tengo que buscar bueno aquí estamos hablando de posibilidad porque me dice al very beginning al principio la oración dice it is possible si algo es posible que verbos modales pueden indicar posibilidad a ver pensar pues tenemos el can que puede indicar una posibilidad pero referido más a una habilidad el may y el might entre el may y el might cuál sería la diferencia me implica más posibilidad del might vale might es algo que es posible pero con poca probabilidad digamos que me es como más fuerte en cuanto a posibilidad si dice que es posible que ella venga a la fiesta podríamos utilizar cualquiera de los dos well may well might no sabemos con qué nivel de posibilidad existe esto que ella venga a la fiesta yo me inclinaría por el mail y voy a decir si me y no ponemos el chú detrás com tú de si en el contexto de la situación yo sé que esa posibilidad es muy pequeña muy muy pequeña o prácticamente imposible porque conozco la situación de ella y sé que es realmente complicado que venga a la fiesta aunque existe una mínima posibilidad ahí me inclinaría por el might y diría she might come to the party pero todo esto nos lo da el contexto en cualquier caso cualquiera de las dos opciones sería correcta bien pues vamos a la cuarta en la cuarta nos dice I am sure he is at home que verbo modal tenemos que buscar aquí que nos está expresando esto nos está expresando que alguien está seguro de algo yo estoy convencido seguro de algo en este caso de que de que él está en casa estoy seguro de que él está en casa que verbo modal podríamos usar pues alguno que exprese una deducción fuerte algo que nos indique que con total seguridad porque yo estoy expresando esa total seguridad en mi frase original él está en casa en español que diremos debe estar en casa está en casa pues eso mismo vamos a expresar en inglés con que verbo modal más más que verbo modal que implica obligación pero también puede expresar fuerte recomendación pero también puede expresar fuerte recomendación si yo te digo por ejemplo tienes que leer este libro es que es buenísimo ahí voy a utilizar un must y un must read that book o también puede expresar una fuerte deducción ¿vale? cuando deduzco algo por puro convencimiento y con total seguridad ¿vale? deben de ser las ocho pues eso lo voy a expresar con un must una fuerte deducción aquí igual voy a decir quién debe de estar en casa él pues voy a decir he must be at home pues él debe de estar en casa ¿vale? esa es una fuerte deducción nos vamos a la quinta dice bueno no hemos señalado aquí es el I am sure lo que nos da un poquito la pista de a por qué verbo modal debo de ir a pescar a cazar aquí nos dice ¿cuál es aquí la palabra clave que me va a indicar cuál es el verbo modal al que yo tengo que ir a buscar? pues el perhaps es vocabulario básico chicos tenemos que conocer este tipo de palabras porque si no no podemos hacer el ejercicio si desconocemos las palabras clave que nos van a dar la pista del modal que tenemos que ir a buscar estamos perdidos perhaps significa un quizás tal vez entonces dice tal vez John sepa la respuesta que verbo modal podemos expresar podemos utilizar perdón para indicar esta pequeña posibilidad de que John sepa la respuesta pues hablamos de nuevo de posibilidad este tal vez este perhaps quizás quizás nos está indicando esa pequeña posibilidad yo aquí me inclinaría entre los modales de posibilidad por el might pero como os he indicado antes may y might podrían ser válidos para esta para este rephrasing en este caso ¿vale? así que podríamos decir John might ¿cuál es la pequeñísima diferencia entre ese may y este might? si cualquiera de los dos nos vale ¿qué va a hacer que nos inclinemos por uno o por otro? pues el contexto que nosotros sepamos si esa posibilidad es grande o es casi imposible si sabemos que la posibilidad es grande lo expresamos con un may si es muy posible que John sepa la respuesta pues John may know the answer si no estamos muy seguros y podría saber la respuesta pues vamos a expresarlo con un might o sea que depende de la actitud que tú como hablante tengas ante esta realidad ¿vale? ¿cómo traducirlo? el may siempre digo que es un puede que puede que may he may know the answer puede que él sepa la respuesta y might sería un podría entonces cuando digo he might know the answer lo que estoy diciendo es podría saber la respuesta es pequeñísima la diferencia pero existe cuidadito vamos con la sexta ¿cuál es aquí la clave de la oración original? pues este advise es decir estoy aconsejándole a alguien que haga algo te aconsejo que hables con un abogado si te estoy diciendo te aconsejo tengo que irme a por un verbo modal de los que tengo aquí en mi cajon de modales de modales de mi cpu y decir a ver qué verbo modal sirve o expresa una recomendación o consejo a ver dímelo tú exacto el should entonces qué podríamos decir pues deberíamos decir tú deberías hablar con un abogado ese deberías lo voy a expresar con el should que para eso lo tenemos y entonces voy a decir yo you should talk to a lawyer si os fijáis procuro ser totalmente fiel al original si el verbo que utiliza es talk voy a usar talk si el verbo que utiliza es come voy a usar come si esto es for you el sujeto es you ¿vale? o sea que intentemos siempre no poner mucho de nuestra cosecha en este tipo de ejercicios porque tenemos que tratar de ser lo más fieles posibles a la oración original esto lo digo porque muchas veces pues cuando estamos en clase me decís y vale decir y me dais otra opción que es perfectamente correcta pero ya habéis cambiado palabras de la frase original está muy bien está muy bien eso significa que tienes un amplio vocabulario que tienes estrategias para cambiar la oración y expresar lo mismo de otra manera pero si nos centramos en un examen oficial ya sea de instituto de selectividad de Cambridge de lo que me queráis contar vamos a intentar ser lo más fieles posibles al original la séptima dice I am sure you are tired aquí pues es muy parecida a este I am sure por no decir que es idéntica lo que estoy diciendo es que yo tengo la certeza de algo o sea que aquí la clave vuelve a ser el I am sure y entonces tengo que buscar ese verbo modal que habla de certeza de fuerte deducción que como ya hemos visto en esta otra va a ser más entonces que vamos a decir debes de estar muy cansado bien es una deducción que yo hago debes de estar muy cansado es lo mismo pero dicho con el verbo modal must y entonces voy a decir you must be ya sabéis sin el to tired debes de estar cansado bien vais viendo que no es tan difícil simplemente es pensar un chiquitito pensar un chiquitito verbo modal que me quiere expresar el consejo o la deducción o la posibilidad y de los que conocéis vais haciendo ahí una criba pues este sí este no vale el 8 dice it is not possible for her to be the thief it's not possible for her to be the thief cuál es aquí la clave para encontrar mi verbo modal aquí hablamos de no posibilidad porque me dice it's not possible hablamos de algo que es imposible no puede ser no puede ser real algo que yo no quiero creer algo que para mí es imposible de creer y qué verbo modal expresa esto y si habéis visto la lección lo sabéis claro que sí can't entonces cómo podríamos decir lo mismo con el verbo modal can't pues vamos a decir sí porque estamos hablando de ella dice it's not possible for her entonces sí can't be the thief ella no puede ser la ladrona es que es imposible es que no lo puedo creer no puede ser es imposible dentro de mi cabeza no entra que ella sea la ladrona pues eso lo expreso con el can't veis siempre acompañando a otro verbo o sea que los modales no gozan de su significado así solitos vale simplemente expresan una actitud del hablante la nueve la nueve dice it is a good idea to save some money it is a good idea to save some money que creéis que queremos expresar aquí si tú me dices me quiero comprar unas zapatillas nuevas pero es que estoy pelado no tengo ni un céntimo y yo te digo it's a good idea to save some money que es lo que te estoy diciendo que es muy buena idea si ahorras es decir te estoy dando un consejo te estoy aconsejando te estoy diciendo si yo fuese tú haría esto y en este caso ya lo hemos visto porque nos ha salido ya vamos a usar el should de nuevo así que vamos a decir ¿a quién le estoy aconsejando? a ti ¿no? pues vamos a decir you should save some money deberías esto es como un deberías te aconsejaría tú deberías ahorrar algo de dinero si quieres las zapatillitas porque si no pues no te las vas a poder comprar ¿vale? consejos con el should recomendaciones con el should y vamos al décimo último dice I'm sure they are mistaken I'm sure they are mistaken es decir estoy convencido de que ellos están equivocados bueno pues aquí ¿qué vamos a hacer? me vas a escribir aquí abajo en comentarios ¿cuál sería la palabra clave que te ayuda a encontrar tu verbo modal correcto para hacer rephrasing de esta oración y cómo quedaría el resultado? yo después te digo si está bien escrito o bien hecho o bien pensado o no que seguro que sí porque además nos han salido varias con esta con esta misma este mismo significado así que venga anímate ¿te has suscrito? espero que sí ya lo sabes haremos modales perfectos dentro de nada en un vídeo muy prontito así que anímate que son ejercicios muy facilitos de hacer venga nos vemos muy prontito gracias a todos por estar ahí hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias!